Venga mi gente Como que vamos en la montaña rusa Allí está el pasto para las bestias, para las vacas Como en el tiempo del frío Se seca todo y la gente le da Recto Primo Sí, recto Ahí vienen los de las motos, también les gusta Muy bonito lugar, apartado para andar disfrutando Suave Qué bonito el carrito que va Yo veo a la orilla de la calle Qué bonito el carrito Qué bonito donde vamos, que aquí también Ahí vienen Miren qué bonito el carro Se apartaron para que corriéramos nosotros Como ellos allá andan Aquí viven disfrutando el paisaje Cuando ya te salí del carril Qué bonito el carrito Sí 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 ya más adelantito pasa en una montañita oscura bien bonito no sé, voy a grabar hasta allí entonces ustedes tal vez no notan tanto ahí en el video pero vamos una bajadita, una subidita de todo aquí lo peor que da la batería ya me está diciendo que ya no quiere voy a tener que parar el video pero estamos cerquita ya para llegar ahí aquí de ahí no, más adelantito qué bonito estoy grabando para que diviertan mi gente ustedes que nos ven para que vean qué bonitos lugares hay en este planeta tierra lugares que a veces no los hemos explorado pero como si tenemos la oportunidad de venir nosotros quiero que ustedes también puedan divertirse juntamente con nosotros que andamos por estos lados en casita aquí una iglesia no he visto por aquí aquí le veo bonito el camino miren qué bonito como que vamos por la pintadillera allá por el por el por el palado de en tipo casi cuando hay lluvia todo el mundo tiene bestia porque hay corrales son potreros que están cercados aquí no se acerca con alambre de puja sino que con madera el ganado es hasta más educado aquí también porque allá le ponen alambre y lo revientan y aquí no como los que vean algo ahí ya ellos paran vean que lo dejo con esta calle al infinito allá y más allá saludos hasta pronto como dijera el primo Abel el sello de lo veo en pesca y turismo oh miren aquí un un pequeño como volcán mi gente este si mira casi no se ven estas cosas aquí mira primo vean vean mi gente aquí en Estados Unidos cuesta ver algo rico miren como que fuera un volcán como que estamos allá por Cantora está bonito aquí casi no se ven estos lugares así solo yendo para el lado de Pensilvania y para arriba vean vean mi gente que bonito ahí lo dejo con esta bella imagen hasta pronto casi que nos volvemos esto saludos